Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Varias madres de presos políticos, entre ellas Jenny Taboada, Migdalia Gutiérrez y Niurka Rodríguez García, convocaron este lunes a la primera caminata por la libertad de sus hijos, valorar la posibilidad de nosotros poder marchar con una base de amor, respeto y Dios delante de todo, por la libertad de muchos hijos y que se haga justicia y sobre todo que se valore el sufrimiento que hoy tienen estas madres, expresó León Taboada en el video, el profesor Albert Sánchez, preso político todavía pendiente de sentencia, expresó que estaba convocando a la caminata pacífica por la libertad de los presos políticos, esto no es delito de sedición, estoy convocando al análisis, al amor, al entendimiento. Esto es una reunión de amor, de entendimiento, de paz, de acercar el país al camino de Cristo del cual nos hemos alejado, de acercar el país a la verdadera revolución de Carlos Manuel de Céspedes. Esto es amor, entendimiento y paz, expresó el opositor cubano. Un joven que se desempeñara como jefe de misión médica cubana en Caracas, Venezuela, viene rumbo a Estados Unidos por vía terrestre, la denuncia fue hecha por el médico Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quien definió al funcionario como chivato, lamebotas y comunista. Figueredo utilizó otros adjetivos, bastante fuertes, para caracterizar a este representante de la dictadura castrista en Venezuela, el jefe de misión médica cubana en Caracas fue identificado como Joel Vázquez, al parecer oriundo de las Tunas, te digo y puedes anotarlo Joel Vázquez, tus datos yo mismo los entregué a emigración el día que fui a mi cita, si por alguna casualidad logras entrar a este país de libertad donde estamos todos los que sufrimos por esa dictadura que tanto defiendes y por la cual le hiciste tanto daño a muchos médicos en Venezuela y hablaste tanto estiércol, te prometo que te haré la vida un trapo y no pararé hasta que te deporten, eso te lo juro por mis hijos, dijo. Los peloteros cubanos y un esquí maya y Sionel Pérez ratificaron esta semana su negativa a ser parte del equipo de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, en cambio, Lorenzo Quintana confirmó su participación, según el periodista Francis Romero. Con su intervención, al menos aseguran un bate de poder y bateo oportuno con experiencia en el alto nivel profesional, destacó, Pérez eligió no participar, por un gobierno que lo llamó traidor, vende patria, gusano, precisó el lanzador, ¿por qué tengo que jugar por un gobierno que censura todos los juegos de la MLB, grandes ligas, por qué mi familia en Cuba no me puede ver jugar en temporada regular, pero ahora como le conviene que uno represente a esa dictadura se les olvidó todo lo que dijeron. Este lunes, muchos santillanos a través de las redes sociales le desearon una pronta recuperación al humorista cubano Ulises Toirac, quien hace algunos días informó que había sido diagnosticado con dengue. Es importante mencionar que el dengue se ha convertido en otro motivo de preocupación para el pueblo cubano, ya que sigue cobrando con el paso de los días la vida de los santillanos, colapsando incluso el deficiente sistema de salud pública de la mal llamada potencia médica. Roxana García Pedraza, esposa de César Adrián Delgado Correa, un joven condenado a cinco años de prisión en Cuba por las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, 11J denunció las pésimas condiciones en que son recluidos las personas enviadas al penal de máximo rigor a Wicca, las condiciones son pésimas. Aglomeración de personas, falta de higiene y comida, la atención médica también es pésima, aseguró García Pedraza en diálogo con ADN Cuba, mi esposo tuvo una gripe muy grande hace ya dos meses, me bajó cinco kilogramos de peso, el que es delgado imagínense cómo está, se lamentó. El opositor y preso político cubano, José Díaz Silva, inició recientemente una huelga de hambre en la prisión de Combinado del Este, donde es víctima de maltratos por parte de esbirros castristas. Así lo denunció Pedro Cuiala a través de su perfil de Facebook, donde pidió además a los internautas cubanos extender esta información, pues la salud del opositor corre grave peligro dentro de las mazmorras. En los comentarios de ese mismo post, la esposa de Díaz Silva, Lourdes Esquivel, afirmó que el posible motivo de realizar esta huelga de hambre por parte del preso político se debe a que le han negado la visita una y otra vez, de hecho, la misma Esquivel acotó que lleva más de dos meses sin ver a su marido, que sigue sufriendo de serias enfermedades en la prisión habanera. La Guardia Costera de Estados Unidos informó a través de un comunicado emitido por sus redes sociales que, este lunes, fue repatriado a la isla un grupo de 126 balseros cubanos que fueron detenidos en varias interdicciones cerca de los Cayos de Florida. El informe precisó que, la tripulación del guardacostas, Pablo Valent, fue la encargada de llevar a cabo la repatriación de este grupo de antillanos a la mayor de las Antillas. Tras esto, el teniente del Distrito 7 de la Guardia Costera, Paul Puddington, aseguró que, las tripulaciones de la Guardia Costera y las agencias asociadas están patrullando el estrecho de Florida para evitar que las personas pierdan la vida mientras intentan llegar ilegalmente a la nación norteamericana. Rosa Reyes, de 73 años de edad, es la anciana cubana que en el año 2017 perdió su vivienda tras el potente paso del huracán Irma por la isla. Desde entonces se encuentra esperando una ayuda del régimen, mientras sigue viviendo en precarias condiciones. Según la información suministrada por el periodista cubano José Luis Estrada, esta antillana reside en el reparto Salomé, ubicado en el municipio de Camagüey. La anciana cubana se encuentra esperando desde el 2017 que el régimen castrista le entregue los materiales que le prometieron para construir su vivienda, la cual fue severamente afectada tras el paso del fenómeno meteorológico por Cuba. El activista Adiel González Maimó criticó en Twitter un artículo publicado por la prensa oficial de Cuba que justifica la creación por parte del régimen de Fidel Castro de las unidades militares de apoyo a la producción UMAP Campos de Trabajo donde fueron internados forzosamente en los años 60 del siglo XX. Miles de homosexuales, intelectuales y personas críticas con, la revolución, las UMAP, eran unidades de trabajo concebidas para los reclutas cuyo comportamiento social era considerado enoapto para las unidades armadas, afirma el vocero oficialista Javier Gómez Sánchez, en un texto publicado en Cuba Debate, medio de propaganda del Partido Comunista, en esos llamados, las UMAP recibieron a otros dos tipos de reclutas, aquellos que por motivos de su fe se negaban a portar armas o se les prefería tener apartados por prejuicios hacia la práctica religiosa y los que eran rechazados por tener preferencias evidentemente homosexuales, con expresiones y comportamientos que transgredían el arquetipo que impone la heteronormatividad, entonces mucho más prevaleciente en el mundo que hoy, sostiene Gómez Sánchez en su extenso comentario, este artículo de Cuba Debate vuelve a lo mismo. Pretende simplificar un horrendo hecho de nuestra historia por el cual aún esperamos disculpas, afirmó en Twitter González Maimó, activista LGBTIQ+, y teólogo que profesa el cristianismo evangélico, de acuerdo con el joven, no basta con la aprobación de leyes que contemplen nuestras demandas en materia de derechos humanos. La comunidad LGBTIQ cubana espera por una disculpa formal por las décadas de represión homofóbica estatal en Cuba, por las UMAP, el quinquenio gris, las redadas policiales anti-homosexuales que eran el pan diario de nuestra comunidad hasta fechas tan recientes como 2015, todavía nos deben esa disculpa oficial, pero, según la versión oficial reproducida por Gómez Sánchez y otros voceros, como el escritor y funcionario Miguel Barnett, los aspectos lamentables de la suma no pertenecen a las esencias de nuestra revolución, sino a las complejidades de su proceso, en cambio, González Maimó opina que es un asunto pendiente el reconocer esos errores, horrores cometidos por personas todavía vivas inclusive, no son simples hechos del pasado. Los traumas y dolores son el presente de mucha gente. Y no, no nos conformamos, expresó, las UMAP fueron campos de trabajo forzado, diseñados por el nuevo régimen socialista para reeducar a quienes no encajaban en el molde del hombre nuevo, revolucionario, como los homosexuales, los religiosos y los llamados desafectos, se calcula que entre 1965 y 1968 fueron internados forzosamente más Delaware 30000 jóvenes cubanos, los campos eran custodiados por guardias armados y estaban cercados de púas, como muestra el historiador Abel Sierra en su libro El Cuerpo Nunca Olvida. Trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba, Realta Ediciones, 2022, Luis Pérez Martinto, uno de aquellos jóvenes enviados a las UMAP, contó en una entrevista publicada por ADN Cuba que, fue un momento terrible de mi vida, porque yo tenía 20 años nada más, y allí conocí el horror de los hombres contra los hombres. El cantautor Pablo Milanés fue otro de los enviados a las UMAP. En el documental Pablo Milanés Juan Pín Vilar, 2019, el trovador recientemente fallecido afirma que lo engañaron, citándolo para, el servicio militar, para terminar internado a sus 23 años en lo que describió cómo, campos de concentración, en realidad lo pasaban peor aún los homosexuales, una tarde se aparecieron camiones ahí, con una lista, unos oficiales, nombrando personas en una operación relámpago, eso ocurrió en todos los campos de Camagüey, la misma tarde, cronometrado, los recogieron a todos y los llevaron para guetos lejanos, los aislaron juntos a todos ellos, relata Pablo Milanés en el documental.